muy buenas compañeros bienvenido al canal un día más venimos a echar un ratito con la hard bloody, está cayendo la tarde tenemos aproximadamente una horita, 20 horas más o menos de luz y nada, le vamos de acañado, está entrando el levantito vamos a mostrar el día y nada, vamos a probar con los ficharros, vamos a probar con los vinilitos de hard con los slipwork y estos que alguien ha venido, van a estar cogiendo bocas y no han dejado de ir tirando muy responsable la gente, matando por matar en vez de coger y tirarla, que siga viviendo, la mata pero bueno, vamos a darle caña a nosotros, a ver si podemos coger algún pescadito guapo y lo volvemos a liberar como siempre, está oscura y suerte let's go bueno señores, lo he dicho, vale aquí está un poquito turbia, creo que es una buena zona para empezar a ver si hubiera por ahí algún sarguito, vale en lingua, vale dejar con la cabecita de 2x2 de mayor crash y vamos a probar, vale, a ver si hubiera algún pescaído por aquí y me rodeando por la zona y esta flipa por aquí, vamos a ver si hubiera algún pescaído por aquí y me rodean con el circo de un pescado No, 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 no. No, 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 no. 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 fish a room señores caído de la tarde señuelos estrella para los ureles y hay un relito no deberían de tardar en comer ah entonces que traemos y 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 si hay ureles no tardan en comer, le vamos a echar una fotito, lo desanzolamos y lo liberamos, lo desanzolamos y liberamos, ahí se va, el vinilo está intacto, podemos seguir. Ahí viene, el vinilo, cuando hay ureles por la zona, no tardan en atacar, es una cosa que dice de comer, no se lo piensa, vamos, otro, se ha soltado a ti, va, 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 va Vamos a dar lugar un poquito más de freno, un poquito más suelto Bueno, vamos a ir echando los últimos lances, ¿vale, señoras? Ya no se ve mucho No me he traído la luz tampoco No os digo, me he bajado un ratito Una horita y veinte más o menos A desconectar un poquito del día a día y a disfrutar He comido la colita Bueno, señores, ya no sé si vais a ver, ¿vale? Pero bueno Powerfi, ¿vale? Dejar un vinidito, ¿vale? Que tiene mucha movilidad la cola Una colita muy finita, ¿vale? Y que emite muchísimas vibraciones en el agua Pues lo que se traduce eso es Que a los ureles y a un laita los vuelve locos ese vinilo ¡Vamos! 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 Apurando al máximo como siempre Ya veis No me he caído la linterna, ¿vale? O sea, que ahora tengo que andar por la roca, ¿vale? De noche Sin ver nada, pero bueno Más o menos me conozco el camino hoy O sea, que no hay problema Vale, traemos Y no veo por dónde viene Va, ahí viene No digo, señores Este vinilo Es bastante efectivo Para los ureles, ¿vale? Y la ola Me voy a poner a luz, ¿vale? Si lo veis mejor La luz del móvil, ¿vale? Ahí está el vinilito, ¿veis? Voy a poner el móvil así Este va un poquito mejor Lo cancelamos Ahí el vinilito Y me damos Bueno, compañeros Vamos a echar el último lance, ¿vale? Ya no se ve Y nada Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Si es así Dejarme un like Si queréis Si no, pues nada No pasa nada ¿Vale? Estamos invierno No está saliendo pena Dejado Está la costa muy dura, ¿vale? Y bueno, al menos Hemos podido conseguir hoy Engañar La cabrillita Los dos urelitos, ¿vale? Recordad también Que tenéis un 5% de descuento ¿Vale? En PISEPCE Con el código FRACNAVARRO ¿Vale? Si queréis comprar Uno de los vinilitos Que estoy usando Pues ya sabéis Metéis el código Y tenéis un descuentito ¿Vale? La verdad Que me ayudáis Todo el que compré Me está ayudando, ¿vale? Porque me siguen mandando Cositas a mí Para que las podamos Seguir testeando en este canal Y ya veis Yo os muestro Lo que me mandan Me manda este vinilo Lo vamos a probar Funciona Lo queréis comprar De lujo Que no lo queréis comprar No lo compráis Yo muestro Lo que me mandan La verdad Lo pruebo Lo testeo Y a mí al menos Todo lo que me está mandando Me está funcionando ¿Vale? ¿Queréis comprar a cabecita? Lo mismo Tenéis el 5% de descuento ¿Vale? Así que nada Un saludo a todos ¿Vale? Muchas gracias Por vuestro apoyo Y buena pesca Señores Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 En audio